bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a regalar 500 millones de recursos a un seguidor 250 millones de piedras 150 millones de madera y 100 millones de mineral porque se los doy porque él me estaba pidiendo el vídeo uno contra uno había hecho un vídeo con el gremio 24 h y lo que pasó tuvo un error yo porque me faltaba memoria para hacer más vídeos tenía muchos vídeos que ya había subido entonces al momento de que yo borré esos vídeos los 10 se fue uno que no había subido entonces uno de ellos era el de el rey josué contra el visto de 24 h que no pudieron ver ese vídeo entonces pues me acordé y quería hacer un vídeo este way ya saben que este canal pues también son para los sub desde aquí yo les regalo por ese error estos 500 millones porque ya me va a cambiar reino también ya sabe que los consigo gratis en mi banco personal puedo hacer lo que yo quiera y pues ahora le tocó el compa que tuviese estos 500 millones y que haga lo que sé ya me fui al reino 527 y estamos al top 7 con el gremio sam y pues listo compadre espero que lo disfrute josué dale con toda y en tu gremio web con el samuel ahí tu líderes como el troll y pues compa y así hagan ustedes si tienen un compadre y en tu reino tiene muchos recursos los puede vender también pero si tiene la ocasión de poderle ayudar pues hace lo mejor mejor lo ocupa más que tú y por ejemplo está en este momento no lo ocupa si lo ocupara pues a huevo dicho mucho diría no voy a estar regalando muy sube no me da igual raza que el pueblo venda puede sacarle jugo puedes hacer lo que sea y pues es que me decía diario del uno contra uno compa sube el vídeo y compa sube lo sube lo y por la neta no lo puede decir que lo había borrado hasta que le dije grita por ese error de borrar los 10 vídeos para tener más memoria y hacer más vídeos porque ya eran viejos esos y pensar constantemente borrando los los viejos para estar siendo nuevos no raza entonces una vez se me fue y lo cometemos error y pues ahí está compadre ánimo que nos vemos raza nos vemos espero que haya gustado el vídeo y pues disfrútenlo josué ánimo compadre adiós de factura y suscríbete ánimo